Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy y como veis estamos en un nuevo video En este caso es un video así informativo hablando sobre como van a empezar las clases Pues habría que como organizar el canal por decirlo así Actualmente en nuestro canal hay 5 series 1. Están los vlogs 2. Pokémon Esmeralda 3. Bioshock Infinite 4. Wrath to 100 kills Y 5. The Walking Dead Y bueno aunque vosotros no lo sepáis nosotros seguimos así como un cierto calendario Para tener todo un poquillo organizado y eso Y es primero como siempre sabéis antes de nada subimos video cada 2 días Cuando se puede Y primero un vlog Luego dos días después Pokémon Esmeralda Seguido de Bioshock Infinite Luego otro vlog Luego The Walking Dead Y luego un Wrath to 100 kills Y luego seguimos con otro vlog Y así sigue la rutina Si veis que estoy mirando aquí para abajo es que tengo aquí Como un pequeño guion para acordarme de todo Ahora vamos con las series en sí Vamos a tratar los vlogs Los vlogs van a seguir iguales Siempre los hemos hecho igual y vamos a seguir como siempre Como los hemos hecho y como nos gusta hacerlo Pokémon Esmeralda A ver A la serie le queda realmente poco Le quedarán yo que sé 5, 6, 7 capítulos no más Y la liga Pokémon Y lo que yo os quería decir es Que ya lo hablaré en otro video Es que quiero acabarla ya por fin Y dedicarme a otras series de Pokémon O lo que sea Que bueno De ese tema ya haré otro video Bioshock Infinite A ver Hablemos sobre ello Dani ya lo hablará en un episodio o algo Pero la cosa no pinta nada bien Nah Dani ya lo hablará en algún video Hará algún video o algo Y os lo explicará O en algún episodio de Bioshock Infinite Y bueno Hablemos sobre la serie de Wrath to 100 kills Creo que esta serie la voy a dar por finiquitada Porque es mucho lío el que tengo que montar para grabar Llamar gente y todo eso Y que vamos a ser sinceros Dejé el LOL hace mucho tiempo Y me he vuelto un manco Y no consigo muerte ni a tiros Y es que me es imposible Grabé hace unos días un capítulo Y maté a una persona Y si vamos de persona en persona En cada capítulo Me voy a tirar la vida haciéndolo Así que sintiéndolo mucho Voy a dejar esta serie Subiré a alguna que otra partida al LOL Jugando con mis colegas así Tipo risas Pero la serie The Walking Dead Hablemos sobre ello Pues es una serie que a Dani le está gustando muchísimo Y que esa serie Aunque no os guste Va a seguir porque A Dani le está encantando Ahora vamos a hablar un poco Sobre las próximas series Que habrá en el canal Uno Será Vamos a hablar de las series nuevas de Pokémon Que estoy entre cuatro juegos Voy a mirar aquí abajo Porque no Lo veo Vosotros lo estaréis viendo por la pantalla Son Pokémon Verde Hierba Pokémon Destiny Rage of Legends Pokémon Life Platinum O Pokémon Mystical Vosotros elegiréis La siguiente serie No será ningún tipo de loke Ya que son Hackroms Que no me sé Y no No sería bueno Porque lo voy a perder en nada Así que nada Vamos con otra Otra de las próximas series Que Dani ya os lo comentará Será Un apartado de terror En el que Dani Subirá muchísimo Juegos de terror Y bueno Vosotros empezaréis Diciendo El primer juego Que queréis Que están entre Lurking Among the Sleep As Do As Irmas Y Error 53 Vosotros elegiréis Si queréis en este vídeo El primer juego Que queréis Si no Dani elegirá El que más quiera Luego Otra de las series Que me encantaría hacer Y estoy esperando Ese juego Muchísimo Es el FIFA 15 Me encantaría Hacer una serie De FIFA 15 Ya sea tipo Rock to Goal En Ultimate Team Rock to Glory En el modo Manager O un Rock to Legend En el Modo Un jugador Y pues Vosotros decidiréis Cuando me compre el juego Haré un vídeo Y todo eso Explicándolo Y vosotros decidiréis Que hago Y bueno Otra de las series Que tenía pensado hacer Ya que He dado por finiquitada La de Rock to 100 kills Sería Una de estos cuatro juegos Remember Me David McRae 5 Hitman Absolution O Batman Arkano Origins Si la elegís vosotros En los comentarios Perfecto Muy bien Si no Pues la elijo yo Y ya está No pasa nada Y pues nada chicos Hasta aquí ha sido todo Espero no haberos aburrido mucho Podéis darle un like Podéis suscribiros Podéis hacer lo que queráis Y yo aquí me despido Y aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Y si no le gusta mi canto Como he venido Me voy Pero volveremos Si nos podéis encontrar aquí En eGamersHD Hasta pronto Adiós Adiós